Que bonito cuando te veo, que bonito cuando te siento Que bonito pensar que estás aquí junto a mí Que bonito cuando me abrazas, que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí junto a mí Que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre nacíamos los dos Que mi cuerpo no pare de notar que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Que bonito tu pelo, que bonito tu cuerpo entero Que bonito mi amor y todo tu ser Si tu ser Que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre nacíamos los dos Que mi cuerpo no pare de notar que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Que bonito tu pelo, que bonito tu cuerpo entero Que bonito mi amor y todo tu ser Si tu ser Si tu ser Y dos alegatos vamos a repito de Guapalco De Abel Aterranero y es de las grabaciones de Contrabandista ¡Gracias! 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 Bailando, bailando ¡Oh! ¡La familia Rodríguez Blanco! ¡Saludos! ¡La familia Bacay López! La familia Bacay López! ¡La familia Bacay López! La familia Bacay López! La familia Bacay López! La familia Bacay López! La gente que viene por allá de las terceras ¡Ándale! ¡Bienvenidos! ¡Avanzamos! ¡Dice! ¡Avanzamos! 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 ¡Dálame esta noche por favor! Sabiendo que esta es la despedida Quisiera que llevaras mi dolor Pero tú solo te llevas mi vida Me dejas bien tranquilo y te vas Así yo esperaría este nuevo día Todo el día no voy a despertar Para pensar que sigues a mi lado Mi alma poco a poco se hundirá En el abismo de los olvidados Mi corazón prisionero será Conforme tú te vayas alejando Venga a la mesa noche por favor Te juro quisiera que no te fueras Maldita perra suerte me tocó Quisiera que esta noche fuera eterna Quisiera volver a despertar Y hundirme en un sueño muy profundo Para sentir que tengo tu calor Para sentir que tengo todo tuyo Y juntos irnos a la eternidad Y juntos alejarnos de este mundo Venga a la mesa noche por favor Te juro quisiera que no te fueras Maldita perra suerte me tocó Quisiera que esta noche fuera eterna Le he cantado a todo el mundo A la vida mujeres y caballeros Y me he olvidado un poquito De cantarle a un hombre que amo A un viejo roble que tengo A mi padre y a sus años Gracias viejo por la vida Por enseñarme el camino Tú eres mi toro de lidia Tú eres mi mejor amigo Gracias porque eres mi padre Cabeza blanca querido Se me hace un nudo en el pecho Al cantar desde tu canto Gracias por tus enseñanzas Gracias por querernos tanto A tus trajes hijos queridos Por los que has luchado tanto Carraje Nunca Zorro A veces sin que lo notes De lejos te estoy mirando Se te amontonan los años Pero tú los ves pasando Si te mueven vientos fuertes Tú sigues ahí parado Mi viejo